... Nosotros somos parte del Cuerpo del Delegado de Matanza, que es congresario sustentado por la segunda minoría. Nosotros no peleamos estas medidas, ya formamos parte de la lista 1 de los padres de Michele, porque seguimos en todos los puntos de demanda que está habiendo y en particular en la educación tenemos una serie de problemáticas que nosotros consideramos de emergencia educativa, como ya el año pasado le veníamos denunciando a los funcionarios, inclusive tenemos actas firmadas, que se expresa de qué manera, se expresa en la falta de construcción de edificios de escuelas, se expresa en el salario docente, se expresa en los distintos puntos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, la falta de presupuesto, el trabajo de estajo para poder cubrir el costo de la canasta familiar y ahora se agregan varios condimentos nuevos, que es la liquidación del sueldo de forma irregular, recibimos llamados, consultas de muchos docentes que han cobrado muy mal, que reciben descuentos, que no lo pueden descubrir para qué o por qué. Los tres temas más importantes de lo que promovió las reuniones zonales que se vinieron en el último día es el tema del ajuste de los sueldos, el idioma, que es un tema muy importante y que estamos denunciando ya hace más de 20 días, descolvidos en las marchas y en distintas actividades gremiales, la falta de cobertura de muchas cuestiones de análisis de cuestiones médicas, incluido la cobertura para medicamentos, porque la situación de emergencia es de tal magnitud que corremos el serio riesgo de que las clases van a ser suspendidas cada vez más seguido por esa serie de problemas, por un tema en especial. Quiero decirle a todos los que estén interesados que se va a hacer una charla el 17 de octubre, en el 1882 de la Matanza, donde se va a charlar sobre todas las problemáticas educativas que hay, cómo las leyes educativas incluyeron en la calidad educativa, en la inclusión escolar, en el trabajo docente, en las condiciones laborales. Y de ahí, qué posición tomamos para el año que viene en límite de las direcciones de los desintestantes más importantes de la provincia de Buenos Aires.